Nuevo juego, se llama BADYJAX, como veis está en alfa, es un early access, todavía puede mejorar bastante Vamos a ver las opciones, no me deja poner más de 1080p, lo cual es una putadilla para mi, pero bueno Ahora que a contarte lo hemos puesto todo al máximo, ya que estamos a 1080p, vamos a ponerlo todo al máximo Ah mira, y ahora me deja poner nada mismo, madre mía, ahora me deja poner la bolita, me ha dejado por vestido O sea, el que le cuesta me lo se pone, me voy a ponerlo a dos cantos, para que vaya bien el desflame No me quiero arriesgar a 4K, aunque supongo que irá a 4K bien, pero bueno, como es un early access no voy a jugar Vamos a darle a Nibane, y a ver que tal, el modo sandbox solo está, tiene un modo sandbox, un modo historia un modo code, un operación y un modo multimperio, solo está disponible el sandbox por ahora El starter kit ninguno, peruino, formado, explorador, aviador, burlao, bandido, etnia, le podemos poner árabe, facial, le podemos poner el europeo Claro, explorador europeo, no tiene mucha importancia, tampoco, y si por el ninguno no Me voy a poner a un lado, la cara, a ver, la cara está guapísimo todo Vamos a ponerle esta misma, velo, a ver, que da la garba Porque tenga mucha variedad de garba, vamos a ponerle, esta misma, tono de piel, vamos a dejarle este, luego vamos a ponerlo de color, tamarrones, verde, bella Vamos a dejarle la altura del peso, por nuestro tiempo 24 horas Peso, distancia en metro, o en milia en metro Temperatura en grados celsius, pareja en celsius Y vamos a comenzar Inventario del tabulador, apretar a la arena, vea, moverte, modo foto, pausa, atacar, correr, interactuar Vamos a agacharte el control izquierdo, como en la cámara, vale Para salvar tu progreso, necesitas construir una tienda O tumbarte, o... O tumbarte, o... O tumbarte, y... O tumbarte, y... O tumbarte, y guardarte Manualmente Una tienda de campaña, no era, no te crees No me lo he inventado, o ese también Muy probable Y aquí comenzamos Uff... Esto... vamos a bajarle A ver si me deja bajarle a 1080, porque a 2500... Va muy petado A ver ahora... Sigue yendo... Ya sabe tu como, pero... Ya sé lo que va a hacer Las luces volumétricas estas Ahí está La estación, bueno... Esto que es... La volumétrica la voy a quitársela, verás Esto tiene que ver... Las luces volumétricas... A ver... A ver... A ver... Vamos... Un momento... A ver... Un rato... A ver... A ver... A ver... A ver... No está mal gráficamente, la verdad... No pone el día, la hora, la temperatura... Lo que hace... Este es... El camellista... La jaya... La jaya... Esta en inglés... Lo podíamos poner también... A ver... Solo podíamos elegir... El inglés y el árabe... Creo yo... Extra ahí... Bueno... Yo te lo tengo que dar... Ahí... Vale... 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 Muy bien... Muy bien... Estamos abiertos... Bueno... Sí... Vamos a joder... Vamos a recoger... Vamos a recoger... Good... 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 ¿Qué he hecho? Me cagan... Tía que le da donde no es... Joder... ¿Los hay o no? Zeta... Ahora... ¿De dónde está? Ya... Es el que me dará... La viencia... No... No... ¿Qué hace aquí? Pues sí... Ola... La... No. ¡No! A ver si es como chica exclamamos. Ya, a tal vez no hay problema. Es una cubierta, muy lejos de aquí no podemos permitir que no estés de aquí. Vale. Entonces estamos. Y este que me dice... Este es la de A, no quiero otra de A. ¡Yo me arrejamos! ¡Yo me arrejamos! yo marejado no quiero yo marejado podemos darle el cabello vale donde voy ahora yo marejado a ver como va esto estamina inventario ah mira podemos construir bueno no 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 vamos 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 a morir por cierto no tengo nada equipado a ver vamos equipa o será así a ver ahora vamos vamos a ver ahora vamos 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 a la Es como un batillero. Vamos a recargar esto. ¡Ahí! ¡Un batillero! Tened en cuenta que el tanelio se... ...que la optimización... ...por ejemplo, los monos del caballo... ...esas cosas pueden cambiar. ¿Ves? El efecto ese de la... ...del petrón que me ha dado. A ver. El efecto del calor también te suena. El viento, la arenilla... Hay que darle... ...el tiempo. Las ruinas de Navajo... Ya, a ver. Ahí. Vamos a agarrarlo. Ahí están, luego. Joder, le damos el petrón. Sí. Vamos a disparar. ¿No le he dado? Muy bien. Venga puta, tío. Venga puta, tío. Venga puta, tío. Venga puta, tío. ¡Aquí ya! ¡Me he matado a Dilla! mal quiero pa'er vio vio, vio vio por detras valillita que no que no todo a ver ropa que no tengo mierda dentro 3,5 kills perder, me agrupaba todo y... ¿y lo que he cogido? Pero tío, si quiero poner RTI RTI, raro, raro Quiero poner la pistola, tío Cuatro, feo, no voy a poner el otro Vale, ahora tengo un cita, vamos a ver Valor 15, intercalo, no voy a poner el otro No voy a poner el otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!